Esta canción la conocí también, quien acompañó a los fanáticos de la Reconcilia, entonces no hay excusas. Me siento el respirar, pienso que sigue aquí, ni la distancia y no me puede ir, los corazones y un solo latir, quizás si tú piensas en mí, con los amigos te verás, tratando solo de olvidar. No es nada fácil la verdad, en clase ya no puedo más, y por las tardes espero, no tengo ganas de estudiar, por ti mi pensamiento va. Es imposible, es imposible, la vida de los dos, por eso espérame, cariño mío, un ser de la ilusión, la soledad entre los dos. Este silencio en mi interior, esa inquietud de pasar así, la vida sin tu amor, por eso espérame, porque esto no puede suceder. Es imposible, es imposible, separar así, la historia de los dos, la soledad. La soledad. Muchas gracias.